¡Wa! ¿Qué onda troles? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el Lounge de Grumpy. Y aquí estoy con mi compa, el vato, en una de nuestras clásicas reuniones para jugar Xbox. Una noche gamer. ¿Qué? Grumpy, creí que ibas a decir una noche gamer. ¡No! ¡Ay! ¡Qué bueno que admitiste esa parte! Se iba a poner todo color rosa, eh. Jugamos almohadazos con nuestras pijamitas apretaditas. ¡Claro, Grumpy! No, Grumpy, a ver, cuéntale a la gente por qué estamos caminando a altas horas de la noche. Ah, pues porque a nosotros normalmente cuando nos juntamos a jugar, pues tenemos que tener botanita, ¿no? ¡Claro, Grumpy, claro! Y en esta ocasión, pues, tuvimos un pequeño altercado. Así es, Grumpy. Aquí verán a continuación lo ocurrido. Así es, chéquenlo. ¡Qué trance el perro! ¡Ya llegué! ¿Qué onda, Grumpy? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¡Chócalas, chócalas! ¿Ya estás listo para la partida? Sí, vamos a patear unos traseros online, ¿o qué? Así es, Grumpy. Oye, ¿pues la botana o qué? Pues es lo que te iba a decir. Ve allá a la cocina, están unas papas. ¡Ay, soy tu chalano, ¿qué? Claro, Grumpy, muévete. Desgraciado. ¡Méndigo, vato, ¿qué se cree que me puede andar mandando, desgraciado? ¿Ahí dónde habrá dejado las papitas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguien las encontró primero! ¡Mandición, Harvey! ¡Te las comiste todas! ¡Rayos! Y pues bueno, como acaban de ver, alguien nos ganó, nos dio gane. Sí, Grumpy. Así que decidimos que también a la par de ir a comprar papitas, pues podríamos hacerle un top de nuestras papitas favoritas. Exactamente, Grumpy. Acá la cultura del papismo. ¿A poco tú nunca le pusiste papitas a tu sándwich, vato? Grumpy, a mi torta de jamón, a todo, Grumpy. Muy bien, sí, sí, hay clásicos. También están los fritos, también son de mis favoritos. Pero bueno, vamos a comprar las cinco botanitas que les vamos a poner en este top. Sí, Grumpy, vamos a darle. ¡Vamos! ¡Listo, Grumpy! De ahí mismo compramos las papitas. Lo bueno es que no nos queda tan lejos. Exactamente, Grumpy. ¡Ay, me atomeco! Ya tiraste las papitas. Que no se vean, que no se vean. Son para el top. Ahora sí, vamos a echarnos unos buenos videojuegazos. Unas buenas patinas, Grumpy. ¿Qué le vamos a dar al Rocket League? Le vamos a dar al Battlefront 1. Ay, el Battlefront 1, porque al fin estamos completándolo. Sí, Grumpy. Somos de lo peor. Oye, ¿ya viste mi nuevo chalequito? Sí, Grumpy, se ve bien suave. Está bien pro. ¡Oh, puro swag! De los que bailan tribal y todo eso. ¡Eh, el Bad Bunny! Me lo quería comprar. Pero se la peló, le dije en él. Este es de Grumpy. ¡Qué horror, Grumpy! No me das a escuadre. Pues vamos a darle, vato. Vamos a mostrar nuestras papitas. Sí, Grumpy. ¡Venga! ¡Bye! Ya estamos de vuelta, vatos. Aquí con el buen vato Ferrer. Vamos a jugar Xbox. Pero antes, les tenemos nuestro top de papitas. Así es, Grumpy. Ya por fin compramos todo. Tenemos el material listo. Así es. Y vamos a darle, Grumpy. Oye, este mundo del papismo es muy enorme. Es basto, ¿eh? Así es, Grumpy. Hay tantos sabores, tantas calidades. No, hombre. Y es que qué mejor, Grumpy, para acompañar un buen videojuego que unas buenas papitas, ¿no? Sí, sí. Yo luego no soy fan, ¿eh? Porque eso que te queden los dedos grasosos y... Claro, Grumpy. ...embarón el control. Pero eso tiene hábitos de limpieza. Entonces, depende de ti, Grumpy. Sí, puede ser, puede ser. Está en el alma. Así es, Grumpy. Bueno, comenzamos con el número cinco. O sea, de las más deseadas, la menos deseada. Exactamente, Grumpy. Pero siempre, siempre que la veo ahí digo... Si no hay otra opción, venga. Sácala, vato, sácala. Tenemos los Doritos Incógnito. ¡Uh! Sí, es, Grumpy. Y como lo dices, o sea, si no hay otra opción, pues elijo esta. Muéstralos, muéstralos. Pero... Muestra la bolsita primero. Primero hay que analizar. Y está, Grumpy, Doritos Incógnito. Esta, esta bolsita, muestra la vato. Esta bolsita, pues primero, saca de onda porque es negra, ¿no? Exacto, Grumpy. ¿Cuántas bolsas de papitas? Oye, no me quieras reborear. Oye, no manches. ¿Cuántas bolsas de papitas, no? Conoce negras. Yo no muchas, ¿eh? Realmente sí, Grumpy, todas son coloridas. Creo que la de las Puffets, las palomitas de queso. Pero son como con... Y las de caramelo también. Con verde o algo así, Grumpy, no sé. Pero bueno, incluso yo recuerdo cuando salieron estos Doritos, que hubo una dinámica para ponerle nombre. Y al principio nada más tenían signos de interrogación la bolsita. Yo creo que esas bolsitas han de valer miles. De hecho, sí, Grumpy. ¿Sabes de qué me acuerdo? Dime. Porque alguna vez estaba viendo Facundo y no sé si salió en el programa o si salió en un anuncio después del programa. Pero recuerdo que era de los tiempos de Facundo, Grumpy. Yo me acuerdo que creo que Facundo hizo publicidad ahí o salió en el anuncio. No recuerdo, pero siempre confiable en los Doritos sin cómita. Así es, Grumpy. La gran pregunta, ¿a qué saben? A ver, ábrelos. ¿A qué podrías describir qué saben? Yo digo que es como algún tipo de ácido que se vuelve dulce. Este incluso huele de Grumpy. O sea, huele raro. Huele como a... Sí, huele como... Como un olor amargo, creo. Como un tipo de chile aciguillo. A ver, Grumpy. A ver. Ay. Estoy como en comer galletas. Todo se me cae. No, sí. La neta son muy buenos, ¿eh? Saben rico. Y medio aciduladillos. No canchilan. No son enchilosos, ¿o sí? No, Grumpy. Es que hasta tiene un cierto sabor de limón. Sí, sí. Es acidulado. Oye, creo que van a ser como una mezcla de varios ahí como chiles piquinis. Oye, pues no los tires. No manches, ya se rompieron. Grumpy, somos millonarios. ¿Qué? Somos como Roberto Palazuelos. Nos ganamos una Seve Whopper BBQ Bacon Mazonday Jr. gratis a novedades. No olvida eso. Sí. Vente el siguiente botanón. A ver, Grumpy. Estos son muy buenos, la verdad. Son los chetos Flaming Hot, Grumpy. Muy bien, muéstranos, muéstranos. Están, miren. Uy, yo la verdad soy fan de los chetos, ¿eh? Desde toda la vida. Ay, yo pensé que me chile, Grumpy. Ah, te digo, te quieres pasar de lanza, ¿eh? Pues es que son picantes, Grumpy. No, y ya te iba a decir que me gustan porque me gustan chupármelos. No, por más. Más, qué manchado, ¿eh? Así es, Grumpy. Bueno, yo la verdad soy más fan de los naranjas. Pero, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu afición por esto? Los Flaming Hot. Es que, Grumpy, pican chido, o sea. O sea, que te gusta que te pique, ¿o qué? No, Grumpy, los chetos. Ah, ay, también con leche de bar de herba, tú. Aguas. Mira, Grumpy, pruébale. A ver. Ay, atínate. Ay, oye, si tienen un picor pronto. Es de esos de que dices. Rápido ya, esto me va a enchilar. Pero si aguantas varios, si aguantas varios. Sí, 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 te lo aguantas. Yo aguanto el chile y ya ahí vas, ahí vas a alburearme. Ah, pero de las papitas, Grumpy. Sí, el de las papitas, desgraciado. No me andes aquí albureando. Oye, ¿y este? Oye, ¿no te acuerdas que hace poco hubo un mame enorme de que el Chester Chetos se les aparecía a todos de acá? ¿Tú no viste al Chester Chetos? No, Grumpy. No, yo sí lo vi una vez que me tragué como seis bolsitas seguidas. No, hombre, cuando fui al baño cagué naranja, bato. Ahí lo vi. Mi mojón tenía forma del Chester Chetos. Grumpy, no. Yo pensaba que te estabas confundido con tu compa el Chester, con el que te ponías bien ebrio. Ah, no, no, el Chester aparte es mi fava. Es mi fava el Cheto. Sí, sí, no. Bueno, entonces cambiemos de tema, Grumpy. Muy bien, muy bien. Es momento de pasar al siguiente Bogotana. Venga. Al tercer lugar, Grumpy. Al tercer lugar, muy bien merecido. Este lo seleccionaste tú, Grumpy. Así es. Yo tengo una hipótesis de por qué lo seleccionaste. Ay, vas de puerco. No, no, Grumpy, no, no, no. Las Chips de Jalapeño porque son verdes, como tú, Grumpy. Ay, sí, cierto. Entonces. La verdad, la primera vez creí que estaban hechas de marihuana. Ya después dije, ah, no, es Jalapeño, perdón. Está hecho de Grumpy. Sí, ¿a ti no te gustan? Sí, Grumpy, la verdad son buenas. Ay, ¿te gusta el chile? No. Jalapeño. Jala es a Grumpy. Ay, jálame el peño. A ver, estamos haciendo mucho albur, Grumpy. Sí, sí, ya, pues ya. A ver. Entonces, aquí están las papitas. Sí, la verdad, a mí las Chips en general me gustan mucho porque sí saben a papita. Exacto, Grumpy. Hasta te sabe la grasa, el colesterol. Pero. Se me tapa la arteria. Una queja que yo tengo, Grumpy, es que estas bolsas sean más grandes y las hacen más quizás. Y psicológicamente crees que te están vendiendo menos, Grumpy. No, pues es que son 30% aire las papitas ya. Yo recuerdo que antes iba a la tiendita y con cinco varos, unas papitas y hasta un gancito, un chesco. Un churrumay, Grumpy. No, los churrumays me ponían bien acá y eso, eran con el dealer. No, los churrumays de papitas. Ah, ya, no, sí, los churrumays, los churrumays, sí, sí, sí. Corte, corte. Corte, corten, corten eso, edítenlo. Muy bien, sí, las chips nunca fallan. Y las de jalapeño, es más, hasta pueden ser gourmet. Yo he visto que las ponen aquí al lado de guarnición, en un lugar, en una fonda buena. No, hombre, hasta chips te ponen. Aparte es de las clásicas. Esta era de... Venga, cuérdame. Ay, me enchiló. Grumpy, ¿qué van a decir los patrocinadores? No, no sé qué, se me cayó, se me cayó tantito. Ay, casi me la trago. Oye, no, no, censuren eso. Corte. Así es, Grumpy. Desde que abren las papitas, sientes el olor del jalapeño, Grumpy. No, sí, huele. Jalapeño, sí huele. Y pican, pero no pican, Grumpy, o sea, es... Sí, es buen acompañamiento, buen acompañamiento. Muy buena papita para meter en el lonche. Exactamente, Grumpy. Ya después de que le quitaste el papel ahí aguado de... De la mañana. Sirve de buena guarnición, Grumpy. Sí, sí, le puedes poner ahí. No, no, hombre, muy bien, muy bien. Vamos con el segundo lugar, Grumpy. Segundo lugar, venga. Seguimos con el picante debido a que a ti te gusta... No, 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 yo tengo bien entendido que estas las escogiste tú. No, 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 Grumpy. Te gusta la forma práctica. A mí me estás pagando, Grumpy. Te gusta la forma fálica de los Takis, no te hagas. No, Grumpy. Bueno, tenemos el segundo lugar, los Takis... Takis fuego. Fuego, Grumpy, o sea... Tengo entendido que el sabor fuego es bastante solicitado en la juventud. De hecho, ¿por qué, Grumpy? Explícanos. No sé, yo los he probado y la neta me gustan más los chips moradas. Pero también son fuego, ¿no? Pues son como flaming hot, Grumpy. No, sí son fuego porque son base él. Ah, entonces sí, Grumpy. Sí, y pues los Takis también no me desagradan, solo que... Yo prefiero papita en vez de maíz. Ay, Grumpy, trata de decir eso para que no te albureguen. A ver, a ver. Saca el Takis. Ahí está, Grumpy. Cómete uno, a ver. De aquí. Escribe el sabor. ¿Por qué le gusta tanto a la juventud? ¿Le gusta mucho el chile? Como a tortilla, Grumpy. Ajá. Con chile. No, hombre, científico. No, hombre, un premio Nobel, chingado. Ahí que va, Grumpy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Oye, no andes... No manches, vato, eso es violación. Pues sí. Hashtag me tú. ¡Ay, no! Méndigo desgraciado, estás aprovechando que hoy no traigo mi palito. ¿Ya qué? A ver, vato, pues bueno, vamos a llegar al último lugar de esta lista. El número uno. Número uno, Grumpy. Tenemos un clásico, Grumpy. Es lo que diría la vieja confiable. Exactamente. Y muchos dirán, ah, pues son sabritas porque es un clásico. Pero no, Grumpy. No, no, no. Esto es diferente. Claro, claro. Es algo natural. Tenemos las papitas de la tía choncha, Grumpy. O sea, esto es impresionante porque te incluye una salsa, Grumpy. Puedes degustarlo de la manera que quieras. Aparte, viene con algo cultural. Viene desde nuestra juventud. Sabemos que la paperita ahí nos vendía fuera de la escuela con sus manos súper lavadas, súper limpias, sin microbios, metiendo así el bonche de papas en la bolsa. Mira, Grumpy, hecho con manos mexicanas. Manos mexicanas que hacen este empaque de bolsita. No, hombre, lleva un plus. Ponle limoncito y ¡ay! O las que hacen papas locas acá también con salsa mag y media chingadera que le ponen. Así es, Grumpy. A mí no me gustan esas cosas, pero pues tú eres chavo. Sí, yo soy millennial. Yo sí me las sé de todas. Mira, desde que lo abres, Grumpy, sientes el orgullo mexicano. Sabes que huele a grasita. Huele a los dedos de la señora que las... Te lo estás comiendo, eh, vato, los microbios. Haz de cuenta que le estás haciendo el amor. Cállate, Grumpy. Vato, vato, tranquilízate. Entonces, Grumpy. No, pues a mí me da mucho gusto que pudiéramos hacer este pequeño top de papismo de aquí para que conozcan nuestras papitas favoritas, eh. Ustedes pongan aquí en los comentarios su mejor recomendación. ¿Cuál es el snack favorito? También a mí me gustan, por ejemplo, las papatinas. Esas me gustaban mucho. Las prispas, Grumpy. ¡Eh, las prispas! Esas son buenas para su momento también, Grumpy. Sí, son de pobre, pero pues no, tan chidas, tan chidas. Es que no sé qué pines tú, Grumpy, pero incluso para las papas hay momentos, Grumpy. Sí, como los abritón, los abripobres. Esos son para la fiesta, para el desmadre, para la peda. Aparte es económico, Grumpy. Sí, sí, sí. Exacto. Compañero del tonayan. ¿Qué le sabes a eso, Grumpy? No, pues ya, uy, yo me gradué de eso, vato. Pues bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Ahora sí vamos a jugar, Grumpy. Ya le vamos a dar un poco al Xbox porque se nos hace tarde. Bueno, chicos, se la alaban, suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan. ¿Qué más tops quieren ver acá con el vato y el buen Grumpy? Pongan sus papitas favoritas. Así es, escríbanos ahí, perro. Síganme en Instagram como arrobaelgrumpy y ya se la saben, los amo. Besitos, se la alaban. Hagan el amor. Gracias. 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 Gracias.